Hey, mi hermano, ¿cómo son los aguacates? A dos por diez. ¿A dos por diez? A colámelos. Ojalá. Ah, pero no me voy a pagar. Pero tú me dijiste que lo cogieras, papá, ¿qué tú me voy a pagar? Ah, yo no, ya, yo no voy a pelear por este simple aguacate.